Hola amigos, van cayendo más personas con prisión preventiva por los incendios, miren la noticia. Decretan prisión preventiva a comunero acusado de iniciar focos de incendios en la Araucanía, publicado el día de hoy, martes 21 de febrero, a las 14.3, a las 2 de la tarde. Con la medida cautelar de prisión preventiva, quedó un comunero mapuche acusado de iniciar focos de incendio al sur de la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. En prisión preventiva quedó un comunero mapuche de 51 años, imputado por el delito de incendio de la ley de bosques, tras ser denunciado por sus vecinos y su pareja de haber iniciado focos de incendio al sur de la comuna de Victoria, en la región de la Araucanía. El fiscal del Ministerio Público, Héctor Leiva, inició la investigación invocando el delito de incendio detallado en la ley de bosques respecto al imputado. En poder del hombre, cuya entidad, desde ahora y por orden del juzgado, solo se puede entregar sus iniciales, JECS, fue encontrada una caja de fósforos que, según los denunciantes y las perisas desarrolladas, usó para generar los focos de fuego que salieron de control, generando incendios forestales que ocasionaron gran destrucción y daño en un amplio sector al sur de Victoria. ¿Qué me dicen de esto, chiquillos? Ya empezaron a salir los presuntos culpables. Aún recuerdo cuando la semana pasada muchos de izquierda decían que Waldo Mora, un tal Waldo Mora, estaba preso por los incendios. Bueno, para los que no saben, Waldo Mora salió libre, no se encontró ningún antecedente, no era íntimo amigo de José Antonio Casas, solo se sacó una foto con él, y tampoco era del Partido Republicano. Dejemos esas cosas claras, porque yo dije en ese video, da lo mismo del partido que sea si es culpable hay que meterlo preso, y resultó que no era preso. Ahora, este comunero mapuche fue denunciado por los vecinos y por su familia, por su ex, por su pareja, perdón. Hay que esperar obviamente las pericias, pero vuelvo a insistir, si este tipo es culpable, después de una investigación, se determina que es culpable de donde sea, chiquillos, tiene que irse preso, porque el daño es muy, muy grave. Acá nada de condena a firmar tres meses, no, preso. Y yo tampoco voy a meter a todos en el mismo saco, y voy a decir que todos los mapuches son pirómanos, porque no es así, es un grupo reducido. Eso, hay que esperar ahora el juicio, pero al parecer este tipo es culpable, hasta su pareja lo denunció. Y Waldo Mora no era culpable, como ustedes creían. Hasta luego, que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias!